La gente en Michoacán no iniciará el ciclo escolar 2013-2014 este lunes, confirmó el dirigente estatal Juan José Ortega Madrigal, al anunciar paro indefinido de labores, la toma de instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado y las oficinas dependientes. Informamos que como parte de la respuesta que nos comprometimos a dar, iniciamos este plan de acción con no participar, con no reanudar el próximo ciclo escolar. De acuerdo con la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuentan con una representatividad del 80% de las escuelas de nivel básico en el Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Hablar de muerte para los niños de la Tierra Caliente de Michoacán es tan común como temerario. Para ellos el mayor reto de su vida es que su familia sobreviva a los enfrentamientos armados que casi a diario se registran en la región. Cuando estás escuchando los balazos, te dan nervios, te pidas cosas feas. Piense que me llevó a morir a alguien. Escuchar balazos, sobrevuelo de helicópteros y aviones, así como ver de cerca a personas con armas de alto poder, es algo que aunque cotidiano no deja de generar miedo a estos niños, cuyo único pecado es habitar una zona de alto riesgo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En Michoacán, un centenar de niños que habitan en los municipios de Apatzingán, Aquila, Buenavista, Tomatlán y Tepalcaltepec, dejaron el juego de las escondidillas que con frecuencia viven en sus comunidades para salvar su vida entre las balaceras y viajaron a Morelia a participar en un torneo de fútbol. Futbolistas de corazón, estos niños de entre 7 y 16 años de edad, salieron de sus humildes viviendas donde a diario rezan para salvar su vida y pisaron por primera vez una cancha con césped, donde mostraron sus mejores dotes como deportistas a pesar de sus carencias. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Tras la redada de elementos de las fuerzas federales y estatales que dejó 45 detenidos, Aquila parece haberse convertido en un pueblo sin ley, la presidencia municipal sigue sola, las barricadas donde operaban los guardias comunitarios están vacías y por sus calles es casi nula la presencia policial. Los pocos comercios que hay en esta cabecera municipal, donde sus habitantes han vivido los últimos meses prácticamente los estragos de una guerra, siguen cerrados y es poca la gente que se atreve a caminar por sus calles. Su plaza, que anteriormente era ocupada por los integrantes del grupo de autodefensa, prácticamente se encuentra sola. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Aunque reconoció que la inseguridad pública que padece Michoacán ha lastimado al sector empresarial, Carlos Galvez Herrera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, aseguró que el manejo mediático de la misma es más perjudicial. Ha tenido afectaciones, pero yo creo que el atorarnos mediáticamente en ese tema nos ha afectado más que lo que nos han afectado las acciones de la delincuencia. Carlos Galvez reiteró que la mejora en la percepción que se tiene de Michoacán redundará en la mejora de la economía y de la calidad de vida de los michoacanos de forma directa. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. Representantes de la iniciativa privada en Michoacán, liderados por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, reiteraron su adhesión a los trabajos rumbo al Acuerdo por Michoacán. El sector empresarial organizado se suma al trabajo que el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno del Estado dirigido por Jesús Reina. Pese a que los perredistas no han emitido una definición, los dirigentes del sector empresarial aseguraron que en el curso de la semana podría darse a conocer el documento concluido. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. El partido del Sol Azteca sí participará en el acuerdo por Michoacán, aseguró el ex senador perredista Carlos Navarrete Ruiz, aspirante a la dirigencia nacional de este partido. Se han profundizado los diálogos no solamente con el gobierno estatal, sino con el gobierno de la República y es bueno decir que el PRD va a participar en cualquier esfuerzo que se construya para darle estabilidad a Michoacán. Navarrete pidió a las cúpulas nacional y estatal del PRI definir si la ausencia del gobernador Fausto Vallejo será permanente para darle certeza a Michoacán y al propio acuerdo. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV. Pese a la relevancia de la educación como uno de los ejes rectores del acuerdo por Michoacán, hasta el momento los sindicatos magisteriales, en concreto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no ha respondido a la convocatoria. Concretamente en el tema de los organismos que emanan del sector educativo del carácter sindical no ha habido ninguna retroalimentación al respecto. Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, mencionó que los temas educativos son fundamentales para la sociedad michoacana al margen de la resistencia del magisterio a considerar otras visiones. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV. Maniatados con visibles huellas y tortura y con impactos de bala en diversas partes de su cuerpo, fueron encontrados la madrugada de este sábado los cadáveres de nueve hombres en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que los cuerpos fueron localizados en la carretera que comunica a la población División del Norte, con la comunidad Punta de Agua, municipio de Buenavista Tomatlán. Todos los cuerpos presentaban lesiones de arma de fuego y rastros de tortura, tenían los ojos vendados y sus extremidades se encontraban atadas. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.